Iniciando Proyecto Flanky, creación prototipo humano, adolescente femenino, edad 16 años, laboratorio Familia Montana Parezco humana, pero no lo soy. Parezco una adolescente, pero soy un robot. Soy una computadora viviente. Hola, soy jefe de 547, pero me dicen Roby. Hola Roby, yo soy Frankie. Mis padres, que siempre me quisieron dar vida, no esperaban ni llegada. Sofía, mi mamá, es una científica y yo soy su mayor experimento. Wilson, mi papá, es un artista y yo soy su Mona Lisa robótica. ¿Qué pasó? Tienes Wi-Fi y estás conectada a Internet. Clara. Yo aprendí. Clara, mi hermana, era hija única y ahora está muy celosa por mi llegada. Un disco rígido de mucha memoria. GPS incorporada. No puedes beber líquido ni entrar en contacto con el agua, porque haces cortocircuito. O sea, eres como un monstruo. Clara. No, Clara. Monstruo no. Bueno, mi amor, esta es tu comida. Pero yo quiero lo mismo que está comiendo ella. No puedes. Igual ahí tienes de todo, carbohidratos, vitaminas, calcio. Ya no tengo apetito. Dejo mi delicioso chocolate. Bueno. Primer día de clases. Tranquila. No estás sola. Ay, no, pues qué buena, prima. Sí, Clarita. Y tú tienes que ser buena hermana y ayudarme a con el afragio porque ella nos necesita. Martina es mi prima, mi mejor amiga, mi confidente. ¡Clara! ¡Quítense! Cristian es el chico más guapo del colegio, aunque él no se dé cuenta. Hola, linda. Bienvenida. Hola, gracias. Ya sabes quién soy, ¿no? Leonardo se cree lo máximo, pero no lo es. No, no. Bueno, tú te lo perdiste. Hasta hoy. Tamara, ella es la chica más popular, brillante y odiosa de todo el colegio. Jaque mate. Acabas de ganarte una niña. Archivado. Aunque Clara no me recibió con mucho entusiasmo, cuando la necesité, vino a rescatarme como una verdadera hermana. ¿Tú tenías una hija mayor? ¿Tú tenías una hija mayor? No puedes beber líquido ni entrar en contacto con el avión. Parece que no te gusta mojarte. No, no. Luego estás tú. Qué bueno. Porque tú también me encantas. ¿Podrá Frankie mantener su secreto? ¿Se comportará como toda adolescente? ¿Será capaz de enamorarse? Son algunos de los interrogantes que descubriremos en esta nueva aventura. Yo soy Frankie. Muy pronto, en Nickelodeon. No, no. SEO. Para mí. Lo importante. Lo importante. Lo importante. Lo importante.